Hola mis amigos, que Dios lo bendiga a todos ustedes abriendo el entendimiento, los entendimientos para que todos puedan conocer, saber, discernir la voluntad de Dios para su vida. Y sobre esto es que yo quería hablar en esta mañana, porque Job, en el libro de Job, nosotros encontramos un texto que dice, por aventura, no sabes tú que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, el júbilo de los impíos es breve. El júbilo de los impíos es breve. Y la alegría de los hipócritas, de los impíos, es momentánea. Aunque su altivez suba hasta el cielo, su orgullo, su prepotencia, sus conquistas, sus victorias, aunque su altivez suba hasta el cielo y su cabeza llegue hasta las nubes. Imagínense, llegar a la sensibilidad, al auge de la gloria aquí en la tierra, el júbilo de limpio aquí en la tierra. Y la alegría de los hipócritas aquí en la tierra, con todo, con todo, con su propio estiércol perecerá para siempre. Y los que lo veían dirán, ¿dónde está? ¡Qué maravilla! Nos trae gozo en nuestra alma. Porque no por la infelicidad de aquella cual los impíos van a sufrir, que ya están sufriendo, que van a sufrir. No es el destino de los que son altivos, orgullosos, que tienen precoces, aquellos que se creen alguna cosa. No es la intención de Dios que ellos perezcan. Muy por el contrario. La intención de Dios es que Él dice, no tengo placer en la muerte de los impíos, sino que cada uno se convierta. Pero, pero, infelizmente, las concupiscencias del mundo, las concupiscencias del mundo tocan directo en el corazón, en sus emociones, sus sentimientos, sus validades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los impíos valorizan la carne, valorizan lo que se toca, lo que se agarra, lo que se siente. Valorizan todo aquello que es pasajero, todo lo que cesa, todo lo que acaba. Yo me acuerdo que en mi juventud, la primera vez que Brasil fue campeón mundial, fue una alegría. Caramba, en el 58, yo tenía 13 años de edad, 58. Brasil fue campeón. Después, en el 62, vi campeón. Brasil, Brasil, la expresión de la gloria en el fútbol. Pelé y otros tantos, Garrincha, aquellos jugadores antiguos que quizás usted no se acuerda. Pero ellos hicieron mucha gloria, digamos, mucha fama. La selección brasileña, caramba. Brasil, en el fútbol, en fiestas, en alegría. Pero mire lo que la Palabra de Dios dice. Él dice, dice así. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberba de la vida, no es del Padre, es del mundo. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa en este mundo, todo lo que pasa, dice así. Y el mundo pasa, y su concupiscencia también. Pero, aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¡Ah! ¡Qué cosa gloriosa! Entonces, uno ve que, en el pasado, nosotros tuvimos hombres que hicieron fama, suceso, que eran glorificados por los hombres, Respeitados por los propios hombres, en el mundo entero. Pero, todos ellos pasaron. Todo acabó. Todo cesó. Pero, aquel que hizo la voluntad de Dios, permaneció para siempre. ¿Quiere ver una cosa? ¡Ah! Vamos a hablar de los hombres de Dios. Por ejemplo, Abraham vivió milhares de años atrás. Pero, dice el texto sagrado, que Dios lo bendijo por, en todo, en todo, en todo, todo. Donde Abraham colocaba las manos, Dios bendecía. Él bendecía porque él era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno habla, piensa, medita, en las sagradas escrituras, en la historia de Abraham, uno siente aquel gozo, aquella alegría de la palabra de Dios. El gozo de saber que Dios es bueno. Si él es bueno, y hasta con los malos, le da el sol, le da el aire, que aquece, que calienta el cuerpo. Y ella se calienta la cabeza que es Dios. Aquel soplo, todo. Es Dios que da el mar, los mares. Es él que da las estaciones. Las estaciones van cambiando. Verano, calor. El verano, después el invierno. Otoño, primavera. Hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para las flores. Pero, al mundo no le dan ni la mínima para lo que Dios le ha dado. Pero, aquellos que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. No mueren nunca. Porque hoy, casi no se habla de Garrincha. Casi ya no se habla más de Pelé. En aquellos grandes íconos en el fútbol. Yo era apasionado por las figuras. A mí me gustaba mucho. En cuanto mi mente era dirigida por las concupiscencias de este mundo. Hasta que, un día, yo tuve la felicidad de oír la Palabra de Dios. De conocerla. De oírla. Y sumergirme en ella. Entonces, caramba. Gracias a Dios. Cuando, al leer estos textos sagrados, es un gozo que entra a servir dentro de nosotros un gozo, el Espíritu Santo. Entonces, Él dice que la concupiscencia, la concupiscencia del mundo, las concupiscencias del mundo, que, quien hace, quien las sigue, quien sigue la concupiscencia del mundo, va a pasar, va a pasar como el mundo. El mundo pasa, su concupiscencia también. Quiere decir, los deseos de la carne, las codicias sexuales, los deseos de los ojos, ni todos tienen el derecho de aprovechar los deseos que se rompen. Pero aquellos que tienen, ostendan por ahí, en redes sociales, etc. Y aquellos que disfrutan y aprovechan la vanidad de esta vida, no la del Padre, no son del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, todo pasa. Pero, aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, Job, en el libro de Job, uno de los amigos de él, habló con Job, solo que estas palabras no se encajaban con Job, porque Job, era un hombre íntegro, recto, temeroso al Señor, y que se desviaba del mal. Y el propio Dios, lo honró en la cara del diablo. Viste a mi cielo Job, hombre íntegro, recto, temeroso al Señor, y que se desvía del mal. Si, vea que Job, Job, era exactamente aquello que Dios quería. Abraham, a pesar de sus fallas técnicas, digamos así, él era un hombre que obedecía a la Palabra de Dios. Porque él obedecía a la Palabra de Dios. Entonces, Dios lo bendecía, lo bendecía, todo, 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 todo. Quien se volviese contra Abraham, se estaba volviendo contra Dios. Vea. Maldeciré a aquellos que te maldizan, Abraham. Y bendeciré a aquellos que te bendigan, Abraham. Esa es promesa de Dios. Eso no falla. Entonces, quien está a favor de Abraham, es a favor de Dios. Quien está contra Abraham, es contra Dios. Entonces, Dios lo bendijo, lo honró, lo honró por toda la vida, por toda su vida, todos sus 175 años de vida. Job, dice el texto que, cuando murió, murió en una muy buena vejez. Él no murió sufriendo, no murió en miedo, él no murió en manos de los médicos y sujeto a inyecciones, tratamientos. Job murió en dichosa vejez. Y no murió, claro, sino que él durmió, se adormeció en la tierra y despertó en la presencia de Dios. Entonces, amigo, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Para que ustedes, como yo, todos nosotros, que creemos en Dios, a veces nos quedamos pensando así. Caramba. Yo no pienso, yo no pienso, pienso de esa forma, pero a veces la persona piensa, como Dios es injusto. Vea solamente, los malos prosperan. Los hombres iniquos que no temen a Dios prosperan. Vean, 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 vean la vida de ellos, de ellos, tienen esto, tienen aquello, lo otro. Y lo intentan, en las redes sociales, todo aquello que tienen. Solo que son locos, cuidado, absolutamente locos. Porque ellos no tienen idea, idea de lo que va a venir sobre ellos. Vea solo, aquí, en el texto de Job, dice así. Por aventura, no sabes tú que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto en la tierra, o sea, desde Adán y Eva, el júbilo de los impios es breve. La alegría de los impios es breve. La felicidad de los impios, de los malos, es breve. Es momentánea. Aunque durante 10 años, 20, 30 años, 20, 40, 50, 100 años. Para Dios, si Él trata, si Él trata, un día como mil años, mil años como un día, imagínese, mi amiga, no es breve, el tiempo, aquí en la tierra, aunque piense. Ah, murió con 79 años, con 80, con 150 años. ¿Quién es el que vivió más en esta tierra? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Ahí Él dice así, aunque su orgullo suba hasta el cielo y su cabeza llegue hasta las nubes en forma de grandeza, de pensamiento, de gloria, con todo. Aquí es fuerte. Como su propio estércol, o sea, las propias heces que cargan dentro de sí, ellos perecerán para siempre. Como su propio estércol perecerá para sí. Y habrá un día, naturalmente, dirán, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. Desapareció. Se acabó. ¿No se acuerda? Un cantor, cantante que a usted le gustaba mucho, un artista, un jugador, una figura muy, muy famosa en este mundo. Que, ¿usted se acuerda de los Beatles? En la época de los Beatles, que estaba la Beatlemania. Las personas eran fascinadas. Se acabó. Se acabó. Y uno de ellos llegó al punto de decir, nosotros somos más famosos que Jesucristo. Pero, el Señor Jesucristo continúa vivo en la vida de aquellos que en Él creen. Pero muerto para aquellos que ya están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, todas estas personas que enfocaron su vida en la humanidad de este mundo, en la concupiscencia de sus ojos, en las concupiscencias sexuales de la carne. Todos ellos pasaron. Todos ellos pasaron. Y todos van a pasar. Todos van a pasar. No hay forma. Todos, todos, todos van a pasar. Ahora, lo que la Palabra de Dios nos enseña es que existen aquellos que van a quedar para siempre. Y aquellos que van a desaparecer para siempre también. Aquí, Él dice así, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El objetivo aquí, nuestro objetivo, es justamente atraer este asunto para que usted, amigo, amigo, que está participando, que nos ha acompañado, estas transmisiones, usted venga a evaluar su propia vida, su propia alma, no precisa ser ahora en este momento. Pero, cuando usted coloque su cabeza en su almohada, usted piensa, razone, ¿para dónde va su alma? Usted sabe. Usted sabe lo que va a suceder cuando usted pase para la eternidad. ¿Para dónde va su alma? Porque, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, uno sabe, tiene conciencia, está convencido para dónde va nuestra alma. Y uno queda feliz. Uno queda ya preparándose y con la expectativa de llegar a este día. Como el propio apóstol Pablo dice, para mí, el morir es lucro. Porque él vivía la fe, de la fe, en la fe. Él sabía para dónde, hasta porque él había tenido sus experiencias, él llegó hasta donde ningún ser humano llegó, en aquella altura, en aquel tiempo. Entonces, él sabía, él llegó al punto de decir, que ni ojos vieron, ni oídos escucharon, aquello que Dios tiene preparado para lo que le aman. Dios tiene preparado algo extraordinario. Usted, 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 nosotros, que tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo, que recibimos el Espíritu Santo. Usted se acuerda del día que recibió el Espíritu Santo. Yo no me olvido de aquel día, no me olvido, no me olvido de los detalles. Y esto sucedió hace 60 años atrás, caramba. Pues bien, cuando me acuerdo, entro en gozo, me acuerdo de aquel momento, qué alegría. Pero, lo que me preocupa es con aquellos pobres que, infelizmente, aún están buscando las concupiscencias de este mundo. O sea, los placeres de este mundo, los placeres de la carne, los placeres de los ojos, los deseos de los ojos, las codicias de los ojos, las vanidades, las cosas de esta vida. Todo esto, el diablo, ha distraído la mente humana, para que ella no piense, no razone, no piense la palabra de Dios. Es esto lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que usted piense en lo que Dios habló, lo que está escrito. Porque si usted piensa, razona, suma, divide, hace las cuentas, usted va a llegar a la conclusión de que usted ha estado lejos del Altísimo. Porque su vida ha sido vacía, triste, usted tiene ganas de morir, porque piensa así, ah, yo voy a descansar. No, no piense eso, eso es mentira, eso es una conversación del infierno. Usted va a descansar cuando muere, no, no va a descansar de ninguna manera. Ahí es que la persona va a sufrir. Cuando ella está aquí, es solo un olorcito del sufrimiento. Pero cuando ella pasa para la eternidad, sin haber hecho la voluntad de Dios, no. Y usted puede tener una idea, cuando usted lee el texto de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19. A partir del versículo 19, hasta el 32. Porque Jesús muestra para dónde va el alma del salvo y para dónde va el alma del perdido. Entonces, cuando usted coloca su cabeza en la almohada, piense, medite en su palabra, en la palabra de Dios. Él dice, aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo pasa y su concuspicencia. Es muy fuerte esto. Yo me acuerdo, yo tenía un cabello, tenía un cabello que daba envidia. Mi padre tenía envidia de mi cabello. Él era calvo. Él me quedaba molestando para que me corte el cabello. Imagínese, si mi papá estuviese viviendo hoy, él iba a quedarse desesperado, con la sociedad completamente diferente. Entonces, vea, hoy estoy calo. O sea, uno va percibiendo, poco a poco, nuestras deficiencias, nuestras, digamos así, lo que estamos para este mundo. Corriendo atrás del viento de este mundo, que el Espíritu Santo, y ahí él vino sobre mí. Él me hizo tener una nueva visión, una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Y es por eso que nosotros estamos aquí diariamente para intentar concientizar a las personas de aquello que está escrito y que va a suceder. Esto es profecía. Está escrito. Nadie puede cambiar esto. Ni Dios. Ni el diablo. Nada. El mundo pasa y todas las concupiscencias, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted quiere permanecer para siempre, mi amiga, mi amigo. Quiero. Entonces, haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecer a su palabra. Dios bendijo a Abraham en todo, porque él obedeció a su palabra. Dios lo bendijo a Abraham en todo, en todo. Quien bendice a Abraham es bendecido. Quien maldice a Abraham es maldecido. Hasta hoy, hasta hoy, Abraham ya pasó para la eternidad, pero aquella palabra, aquella promesa que Dios juró. Dios no precisaba jurar, pero juró que lo bendeciría. Entonces, esta palabra es la palabra. Entonces, esta palabra es válida hasta hoy. Entonces, evalúe su vida. Su vida, su destino final, no depende de nadie. No está escrito en las estrellas. Esa es una conversación vana. Está escrito en la palabra de Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios, pero aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, siempre, eterno. Igual a Dios. Con Dios. Por eso, aquellos que siguen al mundo, su concupiscencia, la concupiscencia del carne, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vida, la soberbia de la vida, esos no tienen nada del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando usted esté acostado, nadie le va a incomodar, usted esté acostado, con sus ojos cerrados, piensa en eso. Piensa en eso, Dios. ¿Será que yo estoy haciendo tu voluntad? Si usted tiene dudas, es porque no la está haciendo. La duda ya separa a aquellos que tienen fe y certeza de estar dentro de la voluntad de Dios, de aquellos que no hacen. Entonces, aquel que hace la voluntad de Dios, el Espíritu Santo confirma dentro de ellos mismos. Que permanece para siempre. Pero aquellos que no lo tienen, que tienen dudas. ¿Quién tiene dudas? Mi amiga, mi amigo. Quiero que usted tenga esta conciencia. Porque yo tenía dudas, una duda desgraciada. Eso, yo tenía una duda desgraciada. Desgraciada al respecto de la salvación de mi alma, hasta los 19 años de edad. ¿Para dónde va mi alma? Yo tenía miedo del infierno. Pero no era el pavor de escuchar esta palabra ya. Hoy yo tengo la alegría, el gozo de poder avisar a todos los que me oyen que cuando hay dudas con respecto a la salvación del alma, es porque ella está corriendo riesgo. Pero cuando hay certeza, convicción, fe, pero una fe no religiosa, es fe que usted toma posesión de aquello que Dios promete en su palabra. Entonces, aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero aquellos que no hacen la voluntad de Dios son como el estiércol. Perdón, perdón la expresión. Como el propio Hijo perecerá para siempre. Así como están los que vivirán para siempre, están los que perecerán para siempre. Perecerán quiere decir va a continuar pereciendo para siempre. Para siempre. Aún después de la muerte. Va a seguir gimiendo. Porque la muerte lleva la carne, el cuerpo, lo que es material, el alma. Esa va a sufrir permanentemente. Perecerá para siempre. Perecerá. Y van a preguntar, ¿dónde está? No sé. Ya se olvidaron. ¿Quién era fulano? Ah, no, dice. Habla de Garrincha. Era un extraordinario jugador. Para mí fue el mejor jugador del mundo. Pero hable de Garrincha. Hoy, para sus hijos. Para sus nietos. Sus amigos. Garrincha. ¿Quién era Garrincha? Pues bien. No van a saber. Pero hable de Jesús. Las personas van a saber que Jesús murió en la cruz. Para salvar su alma. Todos van a saber. Y nadie va a poder decir, ah, no, no sabía. Todos van a saber. Pero, mañana, regresaremos aquí. Piensa en esto, mi amiga, mi amigo. Piensa en su alma. Nada en este mundo, nada en este mundo, es más precioso, preciosa, que su alma. Porque ella es eterna. El alma no muere. Alma no muere. Nunca. Alma fue el soplo que Dios le dio a Adam. Él no hace nada que tenga un plazo de validez. El alma es eterna. Y Dios hizo para que vivas con él. No separado de él. Piensa en su alma. Que Dios lo bendiga a todos. Y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Yo hablo del alma y me da una alegría. Mi alma tiene certeza para dónde va. Y la suya. Dios lo bendiga. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.